No es solo mío, estuvo implicado un equipo muy grande, entre ellos el maestro Ricardo de Pascual, él me dio la oportunidad de protagonizar esta obra. Y, ¿qué te puedo decir? Llegar a un solo chavo, para que no se drogue, para que cambie su vida, de verdad que cada que nos bajamos del escenario, nos bajamos con la satisfacción de que a muchos les tocamos el alma. Entonces, es por la obra Decisión Mortal, esta obra es para prevenir adicciones y pues se trata de reeducar a los chavos. Les mostramos una vida maravillosa al lado de las drogas, pero les mostramos las cosas.